Hola y bienvenidos como cada semana a este canal, la receta del día de hoy es una mermelada de lulo con la que acompañé el cheesecake que preparé en la receta pasada y estos son los ingredientes que necesitamos 250 gramos de lulo, unas 4 cucharaditas de agua, 80 gramos de azúcar y bueno puede ser medio limón, es a gusto y bueno la preparación es muy sencilla Iniciamos pelando el lulo, mi mamá es una experta pelando lulos entonces ella fue la que peló los lulos me disculpan la calidad del video, bueno o la luz porque esta preparación y el cheesecake y otra torta que tengo para ustedes la hice en mi casa y en mi casa no tengo los recursos suficientes para hacer videos y es muy oscuro grave en la noche luego de pelar los lulos, bueno vamos a necesitar la pulpa, solo la pulpa y esta la podemos retirar con una cuchara y bueno cuando ya tenemos la pulpa ya listica de los 250 gramos de lulo, o sea en sí son 250 gramos de la pulpa de lulo entonces vamos a colocarle medio limón, es a su gusto el limón prácticamente es para que espese a las mermeladas, bueno que es casi lo mismo que confitura la realidad se le pone un poquito de limón para que espese y bueno también colocamos los 80 gramos de azúcar yo mezclo todos los ingredientes antes y bueno sencillo revolvemos muy bien, mezclamos, mezclamos muy bien para poder llevar a fuego nuestra preparación a mi me encanta la combinación de lulo, limón y azúcar porque así también se prepara la famosa lulada y la verdad es una bebida muy refrescante y la verdad deliciosa entonces, ay no me provoca comerme como esos trozos de lulo ya en el azúcar y con el limón y todo no, es delicioso de verdad pero bueno nosotros lo que vamos a preparar es una mermelada o una salsa de lulo y es muy sencillo cuando ya hemos mezclado muy bien entonces llevamos esta mezcla al fogón en una ollita grandecita yo siempre hago mis mermeladas en una olla diminuta entonces tienden como a derramarse y bueno esperamos a que espese y ya esto es a gusto para la salsa bueno por eso utilizamos las 4 cucharadas de agua para que quede ligera pero a mi me gusta la verdad muy espesa a mi me gusta bien espesita la mermelada entonces yo eso lo dejo a criterio de cada uno si les gusta espesa, si les gusta ligera ya ustedes miran el punto adecuado de la mermelada amigas y amigos los invito a que se suscriban a el canal a que activen la campanita de notificaciones y a que le den me gusta para que más personas puedan ver y conocer esta receta y bueno no es más por el día de hoy les deseo una feliz y bendecida semana chao 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 Gracias por ver el video.